Afloja Que yo cuento con inviernos viéndote lavar la cara No comprendo que tú hagas especial cada momento Los detalles no resbalan sin quererlo Como animales aún heridos viviendo en la ciudad Como mirar hacia adelante y apostar Como animales aún heridos viviendo un poco más Como mirar hacia adelante Arañas Mi cuerpo se enganchan lo prohibido con tu aliento No hablamos de correr, frenar, besar el suelo Con ver con el pasado Callado Mientras estás a mi lado Como animales aún heridos viviendo en la ciudad Como mirar hacia adelante y apostar Como animales aún heridos viviendo un poco más Como animales aún heridos viviendo un poco más Si ya no volverán Si ya no volverán Como animales aún heridos viviendo en la ciudad Como mirar hacia adelante Como animales aún heridos viviendo en la ciudad Como murar hacia adelante y apostar Como animales aún heridos viviendo un poco más Como animales aún heridos viviendo un poco más Gracias por ver el video